hola hoy les traigo este vídeo de unas uñas bohemias así que si les interesa quédense a mirar el vídeo comenzamos miren con esta voy a estar limando todo lo que es este gel que traigo que ya está muy desgastado y muy feo y hasta se me andaba levantando debajo de este gel traigo una pequeña capa ligera de acrílico así que no son mis uñas las que estoy limando voy a quitar lo más que pueda de este gel no lo quito completamente con esta lima ya con esta otra sí porque quito todo lo que queda como el residuo y todo eso esta me ayuda bastante también para que queden así como más finitas así quedan muy lindas muy bonitas a mí me gusta entonces aquí lo que voy a comenzar a hacer no estaba tan segura aquí todavía de lo que quería hacerme primero dije bueno van a ser todas blancas con un diseño a ver qué se me ocurre pero pues ya que estaba aquí me dije estoy haciendo un vídeo por favor así que vamos a hacer algo algo bien entonces en el que en el dedo aquí en el medio y en el dedo del en el meñique si el pequeñín en ese voy a estar colocando un color así nude color piel en este y también el dedo pequeño y ya en el dedo lo que es el dedo anular y en el pulgar voy a estar usando blanco ya aquí ya llevo la segunda capa de blanco que ni es ni blanco es como un color así como leche así ni blanco llega pero ya así con las con varias pasadas que le di pues ya queda como blanco también aquí voy a estar usando estas estos triangulitos bueno al principio no sabía si quería a un triangulito cuadrito una gota pero pues aquí ya me decidí por triangulitos y por unos óvalos y los voy a estar pegando con este gel de construcción y en este dedo voy a estar colocando lo que es el óvalo y en este vamos a estar haciendo dentro de ese óvalo vamos a estar haciendo una piedra turquesa caminar bien bonita a mí me gustó mucho como quedó es muy importante estar limpiando las orillas para que no quede así como bolitas porque después de que lo curemos en la lámpara pues ya no vamos a poder quitar entonces en este dedo en el índice no le puse nada solamente le puse una capa de gel cristalino y estoy aquí lo que estoy haciendo es hacerla el triángulo con el mismo palillo estoy haciendo el triángulo y ahí encima voy a pegar el triangulito ese que había escogido antes y lo voy a meter a la lámpara también con el mismo palillo podemos limpiar aquí las orillas de lo que les digo lo que nos va sobrando de gel no hay que dejarlo ahí luego lo metemos a la lámpara curar lo limpiamos con alcohol o con limpiador para gel que pues es casi lo mismo y aquí es donde les digo que vamos a hacer con un color turquesa vamos a rellenar lo que es el óvalo por dentro y para que es el negro que tenemos ahí abajo pues también es para para crear esa piedra turquesa con el negro solamente vamos a estar haciendo como le vamos a estar poniendo como varios puntitos y después lo vamos como si los estuviéramos revolviendo así y vamos a estar limpiando también que quede todo muy bonito para que parezca que fuimos a hacernos las pero pues en estos tiempos no se puede ir a los lugares así que hacernos las uñas así que pues vamos a tratar nosotras mismas no miren aquí está lo que les digo le estuve poniendo un el negro lo estuve poniendo y también le estuve poniendo encima del negro también le estuve poniendo así el color turquesa para que quede pues así como si lo voy a pues como si fuera una piedra de verdad aunque no lo es pero va a parecer es así que quede bien bonito y tenganme paciencia sé que no está enfocando y todo eso pero pues son mis primeros vídeos no está está tan concentrada en que me saliera muy bonita la piedra para todos ustedes se me olvidó que está a ver si está enfocando o no pero en fin ahí va ya se empieza a ver lo vamos a curar y vamos a hacer aquí encima del triángulo vamos a estar haciendo como un como otro triángulo creo que me está dando a entender pero bueno aquí se mira en el vídeo como y así arribita de eso voy a estar haciendo como unos escaloncitos como si fueran otros triángulos y por cierto ahí díganle hi o hola a mí a mi cabello que se atrevió a estar ahí en pleno vídeo bueno en fin aquí está lo que les digo como unos escaloncitos o también pueden ser como unos triangulitos y encima de eso agarré y puse unos puntitos del con la misma pintura blanca puse unos puntitos así como se mira aquí y también en la línea del arriba de la cutícula también hay coloque otros puntitos para que pues para que encaje con todo lo demás y aquí en esta parte no estaba segura que quería hacer pero pues me decidí por estas como flechitas como semitriángulos que no llegan a triángulos pero pues así algo así así como se ve aquí y para que no van a decir ay pero yo no tengo un buen pulso ni sé cómo se hace eso sí sí pueden camán miren aquí en esta parte lo que hice es poner dos puntitos y de ahí me llevé y hice lo que es como un triángulo con una flechita más bien y así de plano no pueden pues hacen los tres puntitos lo que es a las dos orillas y el medio y de ahí seguían haciendo la línea y pues también igual lo llevé a la lámpara curar y listo lo último antes de poner el gel lo que es el gel cristalino encima puse unos puntitos blancos de gel los puse encima de lo que es la disque piedra turquesa los puse encima para que cuando pase este gel cristalino cuando lo pase por encima va a quedar como si fuera como una nubecita y eso va a hacer que todavía la piedra según piedra quede como que se mire como piedra de verdad y no olviden sellar lo que son las orillas de la uña ya que esto evita que se nos levante el gel muy importante eso esto es todo miren lindas espero que les haya gustado este vídeo esta idea no olviden suscribirse darle like y aquí les voy a dejar un pedacito de cómo se miran las uñas al final para que vean se quedaron bien super lindas muchas gracias por estar aquí les quiero mucho y hasta el próximo vídeo gracias gracias y 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